¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Supongamos que van a jugar Argentina y Venezuela en la final de la Copa América. El favorito siempre será la albiceleste, ¿verdad? Pero, ¿y si gana Venezuela? Todos los pronósticos al tacho de la basura. Pero con este sistema no vas a tener este tipo de problemas. Ojo, no se trata de una página de apuestas al azar, sino más bien de un proceso sencillo donde puedes ganar con diferentes escenarios. Así lo aseguran desde NinjaVet. En mi caso, te soy sincero, no estoy seguro si podría dedicarme también a esto para ganar un dinero extra. Esto no toma mucho tiempo, pero mi tiempo está muy copado con las diferentes actividades que realizo en Internet. Pero en tu caso, quizá al momento, no sé, estás sin trabajo o tienes un tiempo del día para dedicarte a esto, entonces podrías considerar ganar al menos unos 500 dólares mensuales. Así que no descartes esta posibilidad. Esta no es una guía profesional de cómo hacer apuestas, mucho menos un tutorial. Es una revisión a la página NinjaVet que aplica el sistema MatchVetting, como un sistema de apuestas donde puedes escoger diferentes resultados con la factibilidad de poder ganar en cualquier caso. Con este sistema, apuestas a todos los resultados. ¿Quieres conocerlo? Acompáñame. Una cosa muy importante antes de comenzar con la revisión, y es que debemos verificar la empresa, en este caso NinjaVet, en la comunidad de opiniones reales más confiables como Trustpilot. Allí lo tenemos, tiene altas calificaciones y muy buenos comentarios. Como en toda plataforma, solo creas una cuenta, y esto es muy sencillo. Te vas a este enlace que te lo dejamos en la descripción. Muy fácilmente nos registramos para obtener nuestra cuenta. Te aparecerá este mensaje y hacemos clic en empezar. Es importante seguir estos pasos y especialmente seguir las guías muy bien explicadas dentro de cada paso. Por ejemplo, aquí aprenderás los conceptos del MatchVetting, para ganar dinero aprovechando los bonos y mucho más que es necesario que lo conozcas, para no morir en el intento. En todo caso, te explico brevemente qué significa el MatchVetting. Esto es una técnica matemática que no tiene nada que ver con el juego de azar, y no implica riesgos. Con este sistema intervienen dos actores, los corredores de apuestas y la plataforma que cumple con el sistema, en este caso NinjaVet. Por lo general, los corredores de apuestas como 888Sport te regalan $30 si abres una cuenta con ellos y realizas una apuesta de $10. Pero los bonos no pueden ser canjeados. Es donde entra en acción el sistema MatchVetting para transformar estos bonos en dinero real. Esto consiste en hacer dos apuestas al mismo tiempo, tomando el mismo ejemplo que te mencioné al principio. Si apostamos por Argentina tanto para su triunfo como para su derrota, esta última también incluye el empate, siempre ganaremos. Realizando estas apuestas que cubren todos los resultados posibles, no hay posibilidades de pérdida de nuestro dinero, o al menos son mínimas. Al utilizar el bono, en este caso de $30 dólares, podemos retirar el 70% de su valor, es decir, entre $20 y $22 dólares. Así es como trabaja el MatchVetting. Ahora seguimos con el paso 2, para conocer cómo utilizar Betfair. ¿Qué significa esto? Pues sencillo, es la plataforma de Betting Exchange que te permitirá realizar apuestas en contra. Sigue esta guía para que abras tu cuenta de apuestas en Betfair y aprenderás a apostar en contra. Podría seguir explicándote cada cosa, pero tú sabes que la teoría no es lo mismo que la práctica. Así que vamos a seguir precisamente la guía de la página para completar el proceso. Debemos registrarnos en Betfair, completando toda la información necesaria. Antes de activar tu cuenta, te pedirán algunos datos más, como tu documento de identificación fiscal. Como puedes darte cuenta, todo está dentro de lo legal. Y una vez completado todo, te aparecerá activada tu cuenta. Ahora puedes depositar fondos a través de tarjetas de crédito o débito, Skrill y otros métodos de pago. Pero no vamos a depositar por ahora. Para apostar en contra, tienes que abrir la sección de intercambio. Haz clic en Intercambio en la esquina superior izquierda. Es posible navegar el sitio web por deportes, competiciones, países o puedes buscar un evento en particular en la barra de búsqueda. Hacemos clic, por ejemplo, en el partido Francia-Croacia dentro de la Liga de Naciones. De esta manera, tendremos ante nosotros el panorama general de todas las cuotas. Para apostar en contra sobre un resultado final, es decir, 1x2, tenemos que hacer clic en Ver todo el mercado. La columna que más nos interesa es la del contra, en rosa, que indica las mejores cuotas disponibles para apostar en contra, los diferentes resultados finales. Por ejemplo, podemos apostar en contra por Francia a 1,66. Para apostar en contra, es necesario hacer clic en la cuota, introducir el importe y hacer clic en apostar. Apostar en contra 10 dólares por Francia ganador significa apostar que Francia no gane. Los posibles resultados, Francia gana, perderemos 6,60, que es el riesgo, es decir, el saldo que necesitamos tener en Betfair para poder apostar. Francia pierde o empata, nos devolverán los 6,60 y además ganaremos los 10 dólares apostados en contra. Ahora vamos al paso número 3, donde recibes un bono de 30 dólares por parte de 888 Sport. Aquí puedes revisar los detalles de la oferta y qué acciones debes tomar. Hay que tomar en cuenta sobre los métodos de pago no válidos y también los países donde la oferta sí es válida, a excepción de algunos. Ahora nos registramos en 888 Sport. Completa toda la información requerida. Crea tus datos de inicio de sesión. Asegúrate de elegir USD, dólar estadounidense como divisa. Haz clic en Registro. La página te redirigirá a la sección donde podremos depositar solo 10 dólares. En el menú de la página web, haz clic en Depositar. Haz clic en Otro y coloca 10 dólares. Ingresa el código de promoción 30FB. Ingresa los detalles de tu método de pago. Haz clic en Depósito. La plataforma en primera instancia te solicitará un poco de información de tus preferencias deportivas, qué deportes son tus favoritos para personalizar tu experiencia y te sientas satisfecho de apostar en lo que te gusta. Por ejemplo, escogemos fútbol, básquet, tenis, por acá ciclismo y motor. Ahora, ¿cómo y en qué podemos apostar? En ese caso, volvemos a la página de NinjaBet y abrimos Outsmarcher. Y observamos el orden de los campos que nos interesan con los compromisos deportivos donde podremos apostar. En este caso, a favor. Ahora damos clic en Rating. En esta ventana, Emergente, debemos escoger Dinero Real. Colocar en la apuesta 10 dólares y aplicamos. Ahora nos vamos a Filtro para establecer cuotas mínimas de 1.5. Luego aplicamos en Filtro. Los datos son ordenados según el Rating, pero debemos tener cuidado de las apuestas que tienen cuotas altas, porque estas requieren más dinero en tu cuenta de PetFair. Ahora elegimos un partido que tenga un buen rating. Escogemos Georgia vs. Bulgaria y pulsamos en Calculadora para conocer un estimado de nuestras apuestas, tanto a favor como en contra, y nos damos cuenta de todos los datos para no correr ningún riesgo. Tenemos que conservar la modalidad Dinero Real, manteniendo 10 dólares en el importe apuesta. El calculador te muestra cuánto puedes apostar en contra en BetFair, el riesgo relativo que necesitarás en tu cuenta, y cuánto dinero podrás ganar. Pero esta mínima pérdida se experimenta para desbloquear el bono, por lo que pierdes menos de un dólar, pero desbloqueas 30 dólares. Y luego obtendrás una ganancia con la siguiente combinación de apuestas cuando tengas el bono desbloqueado. ¿Qué te parece? Poco a poco te irás familiarizando con el mecanismo y también te será muy fácil apostar y ganar, porque este sistema precisamente te permite eso, apostar tanto al ganador como al perdedor, razón por la que el riesgo de pérdida de tu dinero es muy bajo. Aquí la apuesta es de 10 dólares a cuota de 1.60 a favor de Georgia, y la apuesta en contra es de 9.91 a cuota de 1.68. Recuerda que en BetFair necesitamos tener unos 6.74 como mínimo de acuerdo con este ejemplo, para enfrentar el riesgo de esta misma cantidad. Ahora tenemos que buscar el partido en ambos sitios web. Nos vamos a 888 Sport y en el campo de búsqueda colocamos el nombre del equipo al que estás apostando o del evento en general. Y aquí lo tenemos. En BetFair pulsamos en Ir a BetFair y el Odd Matcher te llevará a la página de la apuesta. Al tener ambas apuestas abiertas en ambos sitios web, es necesario verificar que las cuotas sean las mismas que en la calculadora. Si no lo son, debes cambiarlas manualmente. En BetFair es importante tener un crédito al menos igual al riesgo. Para ello solo realizamos un depósito en nuestra cuenta. Luego retornamos al sistema de apuestas, y es mejor hacer las apuestas en primer lugar a favor y luego en contra. Entonces seleccionamos el resultado en 888 Sport, introducimos 10 dólares y hacemos clic en apostar. En BetFair debes copiar el monto para apostar en contra en la página de Odd Matcher. Luego vamos a la página de BetFair, seleccionamos la cuota, introducimos el importe y hacemos clic en apostar. Como te dije, este sistema puede resultar infalible para hacer apuestas y tener un riesgo muy mínimo de perder. El Match Betting no es algo nuevo, esto ya tiene varios años en el mercado, pero es precisamente en el mercado hispano que está cobrando fuerza poco a poco. Te insisto una vez más, esta no es una guía profesional de cómo hacer apuestas, mucho menos un tutorial. Es una revisión a la página Ninja Bet que aplica el sistema Match Betting, como un sistema de apuestas donde puedes escoger diferentes resultados con la factibilidad de poder ganar en cualquier caso. La empresa como tal en su página te brinda una serie de tutoriales muy fáciles para aprender a realizar precisamente las mejores apuestas. En todo caso, si aún tienes dudas, puedes consultar en su foro Ninja Club o también escribir a su correo electrónico para que te ayuden en el proceso. Mira, ellos se preocupan desde el primer momento que abres una cuenta para satisfacer todas tus inquietudes y ayudarte a ganar dinero. Incluso puedes contactar directamente con los corredores de apuestas para conocer a fondo sobre todo lo relacionado con el sistema. Mira, tienes aquí una sección exclusiva para guiarte en todo el proceso. Puedes mirar tus bonos de bienvenida. Aquí también tienes todas las herramientas necesarias para aplicarlas. Tienes la comunidad para hacer preguntas y conocer mucho más sobre este sistema. Aquí también puedes ganar dinero como afiliado. Asimismo, puedes hacerte Premium. Con esta cuenta obtienes mayores beneficios y de esta manera puedes llegar a ganar hasta $500 dólares mensuales. Con la cuenta Premium, lógicamente, puedes acceder a otros corredores y con bonos aún mejores, donde puedes ganar con este sistema que está probado y que es legal y que tiene un bajo porcentaje de riesgo. Esperamos haber sido un nuevo aporte con este material informativo. Que la pases muy bien. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Cuídate mucho. Saludos, éxitos y bendiciones.